Esta noticia es presentada por Vital Corporation Durante horas del mediodía de ayer domingo comenzó a circular en algunas redes sociales un video donde se observaba a un sujeto agrediendo a una mujer y aparentemente forzándola a subir a un vehículo Esto alarmó a la ciudadanía quien rápidamente se empezó a hacer eco de todo esto que sucedía al igual también que los agentes policiales de la comisaría 106 porque se decía que ese video que hasta ese momento era solamente un video ocurrió en el sector de casco antiguo del barrio San Pedro Ante esto los uniformados comenzaron a investigar ya que no habían recepcionado ningún tipo de denuncia al respecto Y esta investigación daría sus frutos horas después porque lograron identificar al sospechoso, identificar a la víctima Se erradicó una denuncia y ahora irá atrás los pasos de este presunto agresor quien aparentemente ya cuenta con antecedentes Y bueno, en las próximas horas seguramente será puesto a disposición de la justicia Nosotros nos encontramos aquí en la comisaría número 106 Estamos en compañía del suboficial inspector Víctor Ferreira quien nos va a comentar sobre cómo fue la intervención y bueno, en qué etapa se encuentra en este momento ¿Qué tal suboficial? ¿Cómo le va? Muy buenos días a usted y a la audiencia Efectivamente en horas de mediodía ayer se había viralizado una filmación captada en circuito cerrado una vivienda particular donde se observa, ya lo mencionaba por usted una mujer siendo agredida aparentemente por su pareja Desde ahí además nosotros no teníamos denuncia recepcionada en esta comisaría pero quedando registrado que el hecho había acontecido en hora de la mañana aproximadamente a las 9 horas Además me puse en comunicación con otras comisarías, con otras unidades de la Policía Nacional personal técnico logrando identificar primeramente el móvil con quien se alzó a esta persona y posterior al conductor que sería en este caso el supuesto autor Ya en hora de la tarde se pudo ubicar a la víctima ya que se había presentado en una comisaría en otra jurisdicción a querer formular la denuncia Además acudimos hasta dicho lugar, recepcionamos la denuncia Toda la actuación policial fue comunicado y acompañado por el fiscal Ever William por su buena predisposición también en forma verbal ya dispuso que si se ha sorprendido en vía pública se procede a su aprehensión De igual manera la policía en los casos de hecho punible, de acción penal pública de conocimiento, de oficio puede actuar a su aprehensión ya que hay motivo suficiente que no indica que participó en el hecho punible La víctima cuenta con custodia policial aleatoria o con patrulla cerca del domicilio donde está residiendo con la familia de allá, salvo y sana no presenta lesiones de consideración estaba diciendo que los maltratos son más psicológicos, verbales que agresión, ¿verdad? Ahora, ella que manifiesta en torno a la relación sería la expareja de este sujeto y bueno, ¿qué motivó semejante a actuar? Sí, son parejas que están alquilando en la jurisdicción de esta comisaría y estaban participando en un encuentro familiar en donde por cuestiones de celos se retiraron del lugar para venir hasta su domicilio a descansar en hora de la mañana la chica tomó la decisión de reclamarle otra vez al muchacho y decirle que tenía la intención de terminar con la relación ya que ya la violencia ya era a menudo en la relación de pareja, ¿verdad? en donde decide salir de la casa y en ese interín esta persona reaccionó en forma agresiva empezando a romper muebles tirar cosas dentro del interior de la casa todo es manifestación de la víctima por la que salió a pedir auxilio y siendo perseguido alcanzaba 200 metros de la vivienda y nuevamente le trajo hasta la casa donde estaba hasta la hora de la tarde recalca que ella no quedó así bajo llave para decirle en forma directa no pero sí por amenazas el muchacho consumaba leche también se retiró de la vivienda quedando la chica sola y en hora de la tarde decidió por completo pedir asistencia a un familiar y acudía hasta el mismo para posterior realizar una denuncia ¿es la primera vez que ella denuncia este tipo de hecho contra esta persona? en esta comisaría sí también alega que es la primera vez que se anima a participar después de ser viralizado el video, ¿verdad? ahora en cuanto al autor ¿cómo es el nombre del presunto autor? disculpame señor por cuestiones de investigación estamos también odiando esa parte y también por seguridad y para evitar para evitar que se escape evitar muchas cosas también uno expone a la víctima diciendo el nombre tanto de la víctima o de la supuesta autor ¿en este caso está previsto que en las próximas horas esta persona ya sea detenido? ¿el cuenta con antecedentes? sí, aparentemente cuenta con antecedentes anteriores por violencia es plenamente identificado con todo identidad ya pasado también el informe correspondiente a otro personal técnico de la Policía Nacional que está en la búsqueda y ojalá se pueda ubicar a esta persona en el transcurso del día muchísimas gracias su oficial cuando gusten bueno, las palabras del suboficial Víctor Ferreira que bien nos estaba comentando cuál fue el procedimiento ante esta situación hubo un video que se hizo viral en las redes sociales en horas del mediodía de ayer donde, bueno también tomaron intervención los agentes de la comisaría 106 pudieron dar con la víctima quien radicó la denuncia el sujeto en este caso seguramente en el transcurso de esta mañana será ya puesto a disposición de la justicia una situación de violencia que aparentemente y según el relato de la víctima viene siendo sistemática y que ya el día de ayer ya sobrepasó todos los límites cuando se elevó a una discusión y terminó siendo agredida nuevamente por este sujeto quien, bueno seguramente ya pronto estará declarando del Ministerio Público el abogado Ever Williams es quien lleva la causa y será el que tomará bueno medidas al respecto